Parece muy importante, hace instantes le damos a conocer una noticia, las 40 toneladas que se va a exportar de Quínoa hacia China y se están viendo la apertura también. Esto se tiene que hacer a través precisamente de esos enlaces que está buscando. El gobierno se tiene en puertos chilenos, pero también la opción de buscar otros, Hilo, Puerto Busch, buscar otras alternativas, lo mismo, si usted recuerda, los tres puertos que han recibido la certificación internacional. Vamos a hablar de todo este trabajo junto al gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. David Sánchez está con nosotros. Qué gusto, David. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Muy interesado por hablar sobre lo que es la parte portuaria en Bolivia, una evaluación para la gestión 2018. Muy importante, toda vez que operadores de comercio exterior, transportistas, importadores y exportadores, están al tanto de lo que va ocurriendo en el quehacer público y privado. Y es bastante importante analizar toda esta coyuntura 2018, toda la situación después del post-AYA. Algunos todavía creen que es por el AIA que se sienten, se está decidiendo varias cosas a nivel de gobierno, a nivel de sector privado. Ya esto se estaba trabajando hace varios años. Pero como que le dijeron hay que acelerar, ¿no? ¿Fue parte del mensaje? Yo creo que sí haya habido un aceleramiento evidente con lo que hemos escuchado en los puertos privados en la hidrovía. Se ha dado ya una decisión importante. La presencia del presidente Evo en los puertos de Puerto Suárez, Canal Tamengo, Puerto Quijarro, todo lo que se conoce como la puerto cabecera de la hidrovía, fue hace más de un mes cuando el presidente declaraba puertos internacionales a estos puertos privados, ¿no? Eso es importante que se pueda explicar. Son puertos que ya han estado trabajando por la hidrovía, pero que hoy día tienen una competencia de alcance mayor, pues se ha declarado como una zona primaria a estos puertos internacionales, con presencia de entidades como la aduana, entidades como el SENASAC, entidades como los que tienen que ver con la normativa de exportación, entidades tal vez el SENAVEX, en fin, toda la institucionalidad que hace a la exportación, la importación, estarán acompañando el trabajo de estos puertos privados. Esta ha sido una decisión de gobierno, ha sido además acompañada por la Dirección de Asuntos Marítimos, también hay que hablar seguramente, invitar a la Naval, a la Dirección de Asuntos Marítimos, quienes han emitido estos informes, generando las condiciones de los tres puertos. que reciben carga en unos días más. Exactamente, hemos escuchado noticias desde Santa Cruz, de la misma gente de despachantes de aduanas, ya informando que a través de los puertos certificados internacionales, se va a recibir una proyección de carga importante desde los Estados Unidos. Una certificación, para tener el contexto, una certificación internacional, implica que llegan directo a través de la hidrovía, o sea, ya es un puerto boliviano, así lo podemos decir. Sí, son puertos declarados internacionales, porque están vinculados directamente hacia otros países, es decir, son puertos, en este caso vamos a llamar, son puertos cabecera, están al principio de la hidrovía, pero ya con todas las posibilidades de operar carga hacia otros países, a través de la hidrovía, y declarados internacionales, porque tienen toda la infraestructura, si usted algún rato puede visitar estos puertos privados, tienen sus muelles, tienen sus grúas, tienen toda la parte operativa, tienen los espacios correspondientes, y ahora con las instituciones del Estado, que ha sido una decisión, entiendo, estratégica también, tienen hoy día la posibilidad de importar y exportar, o de nacionalizar productos ahí mismo en el puerto, entonces, se recibe esa mercancía, se hacen los trámites, esa mercancía ingresa, o para la exportación, esa mercancía tiene todos los documentos de origen, para poder ser despachada, hacia el Paraguay, Argentina, Uruguay, o finalmente, hacia Ultramar. Como que, se está preparando todo este movimiento, nos ha explicado, uno de los gerentes también, hace vías nada más, y bueno, veremos qué pasa con Gene, porque es donde llega, ¿no? Sí, exactamente, está este puerto, y bueno, nosotros como ASPB, nuestra misión en la hidrovía, es concretar espacios, que nos han dado la República del Paraguay, más abajo está la República Argentina, y después finalmente Uruguay, para darle una información rapidita, con Uruguay, se ha acordado ya la firma de un acuerdo operativo, para el puerto de Nueva Palmira, y el puerto de Montevideo, con la ASPB, estaba planificada para esta semana, la próxima, pero por motivos de agenda de algunas autoridades, se está posponiendo para los primeros días de enero, así que estará la gente de la ANP, el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos del Uruguay, el señor Juan José Domínguez, estará la embajadora del Uruguay, la señora Marión, seguramente autoridades de cancillería, para que la ASPB y la ANP puedan firmar, principios de enero, un acuerdo operativo, de tal manera que se tengan las condiciones, para usar los puertos de Nueva Palmira y Montevideo, este es un trabajo ya más operativo, más empresarial, eso quiere decir que en la hidrovía, tenemos ya esos espacios también garantizados, para todo lo que es la exportación de mercancías, que vaya a salir de estos tres puertos bolivianos, que están en Puerto Suárez, en Canal Tamengo, hacia, podría ser Uruguay en este caso, después el 13 y 14, vamos a estar con la visita, del gerente nacional de Puerto de Buenos Aires, también está en la hidrovía, este era el señor Gonzalo Mórtola, además que este señor Gonzalo Mórtola, es presidente, de la Comisión Interamericana de Puertos, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, no es poca cosa la visita del señor Mórtola, ¿Llega al país? Está planificada una visita acá al país, el 13 y 14 de este mes, a ver si podemos estar con él, también alguna entrevista, para que le explique, Puerto de Buenos Aires, la hidrovía, entonces se está moviendo, hay más interés de pronto, de la Argentina, en este caso con el Puerto de Buenos Aires, estamos por firmar un convenio, con la ANP Uruguay, ya lo tenemos el acuerdo operativo, pero bueno, por motivos de agenda, repito, vamos a firmarlo en enero, y fundamentalmente el trabajo en Rosario, que eso está todavía en análisis, para ver cómo usamos el espacio todavía en Rosario, Argentina nos ha pedido algún análisis, para relocalizar el espacio que tenemos, ya que quedó en la plena ciudad de Rosario, y con el Paraguay también lo mismo, Gabriel, así que esa es la agenda, diríamos, hidrovía, ASPB, empresarios privados, puertos privados, y otras entidades del Estado. Claro, se está vinculando, esta parte de los puertos privados, con la parte estatal, las gestiones, y al final, le estoy entendiendo, estas facilidades, que permitan también, tener ese contacto, hacia Ultramar. Efectivamente, efectivamente, es todas las facilidades, que se puedan abrir, en todos los espacios, en todos los puertos, para la carga boliviana, y es más, yo quisiera comentar, que hay interés de privados, tanto argentinos, uruguayos, por ofrecer, otros beneficios, en la hidrovía, incluso ver, de cierto tipo de puertos, cierto tipo de muelles, lo cierto es, que hay que analizarlo, paso a paso, por ahora, esta noticia, que sabemos, de parte del gobierno, el presidente, que va y da una competencia, a estos puertos internacionales, el trabajar con Uruguay, y la Argentina, en estos días, cerrando un poco, la gestión 2018. Buena noticia, sin duda alguna, como que se van consolidando, y va tomando forma, yo le decía, y bueno, por lo menos, así entendí, esta es una alternativa, no es esta, y no las otras, si no tenemos una opción, por acá, pero también, se están buscando, otras opciones, buscar a Bolivia, y que se vaya conectando, también con, con el océano pacífico, con el Atlántico, que nos perpita ese movimiento, ¿qué pasa con Hilo? Lo hemos escuchado hoy, si no me equivoco, en declaraciones al embajador de Perú, en Bolivia, el señor, Félix de Negri, ¿no? Félix de Negri, Félix de Negri, exacto, y decía lo siguiente, y va a tener la capacidad, por lo menos, estamos, con ese interés, de mostrar, que se pueda mostrar, una gran capacidad, también, para la carga boliviana, ¿cuánto se ha avanzado en eso, David? Bueno, es interesante ver, el análisis que hace el embajador, y las autoridades del Perú, para ello, está planificada una reunión, entre diciembre, fines de diciembre, o por la primera quincena de diciembre, así quedó, en un acta con la gente del Perú, para evaluar, todo el trabajo en Hilo, el puerto de Hilo, lo que aseveró, el embajador peruano, sobre inversiones, que ya se han hecho, tres millones, el anunciado, habían, también compromisos, de parte de, otras autoridades, de hacer inversiones mayores, y de parte de Bolivia, todo lo que se proyecta, movilizar por el Perú, para la gestión 2019, y para ello, estamos viendo, si, si se trasladarían, empresarios, a esta zona de Hilo, para, generar preacuerdos, y ver, en qué medida, se, consolida, una relación con el Perú, mejorando siempre, todo lo que es, el puerto de Hilo, mejorando las condiciones, mejorando la parte comercial, la parte operativa, que esa es la idea, ir mejorando, con la proyección de carga, que le dé Bolivia, toda vez que Bolivia, ya, a través de la SPB, y entidades empresariales, privadas, están viendo Hilo, como una alternativa, ya importante, para la gestión 2019, así que, eso es lo que queremos, para este mes de diciembre, también, y seguramente, estaremos informando, a través de la embajada peruana, a través de las autoridades, del Perú y Bolivia, que se tiene, para la gestión 2019. ¿Qué se tiene previsto, con esto de la exportación, que decía el presidente Evo Morales, de Quínoa, 40 toneladas, a China, se hablaba por Hilo, se está buscando los espacios, sino más, no me equivoco, es cuestión de días, ¿no? Sí, el presidente tuvo una, realmente una visión importantísima, cuando visitó el puerto de Hilo, en el mes de octubre, recordaremos que estuvo el presidente Evo, estuvo varias autoridades del Perú, también, y pudimos, los medios de comunicación, cubrieron todo lo que fue, la atención de una nave, de un buque bastante grande, y el presidente acompañaba al presidente, importadores y exportadores de Quínoa, exportadores de Quínoa, e importadores también bolivianos, llevó esta delegación, para que, acompañó al presidente para ver Hilo, y ahí sí nos pudimos contactar, con varios empresarios bolivianos, de la Quínoa, en todo caso, empresas que nosotros, muchos bolivianos, que ya ni se imaginan, que tienen hoy día, ventas en países de Europa, tienen ventas en China, tienen, además, valor agregado a la Quínoa, y, por estas visitas, ellos han comprometido, también, llevar carga, me imagino, que parte de esos empresarios, han informado, directamente, al presidente, que lo harán por Hilo, entonces, estaremos nosotros, seguramente, acompañando en todo lo que es, esta exportación de Quínoa, no se olvide, que siempre hay competencia, probablemente, también va a haber, los otros puertos, pero, en la medida, que se vaya generando, más exportación, importación, se va a ir consolidando, el puerto de Hilo. estoy viendo, como que un avance, en tema de, de la hidrovía Paraguay-Paraná, y los puertos, y estos enlaces, convenios que van a tener, con Argentina, Uruguay-Argentina, Hilo, por lo que decía hoy, el embajador, y bueno, por lo menos, se ha visto un compromiso, de debilizar, ¿se está viendo algo más, David, en este sentido, en el tema de portuario? Bueno, yo considero, Gabriela, que el que participe, ya activamente, autoridades del Perú, autoridades de Bolivia, el que se involucra, la parte privada boliviana, es una muestra, de que, todo el tema portuario, va por buen camino, es decir, se va, concretando, un trabajo, importante, a nivel de, de los puertos, y de ahí, también, empiezan a generarse, importantes iniciativas, en todo lo que es, la logística, también, de parte de Bolivia, ¿no? Habrá que analizar, cómo podemos facilitar, rutas, precios, tarifas, habrá que analizar, también, qué infraestructura, se requiere, la logística, por ahora, nosotros, como ASPB, hemos visto, que, para mandar en un puerto, hay que tener, también, en tierra, todo un instrumental, de infraestructura, de logística, que permita, llevar la carga, a uno, y a otro lado, así que, esos son elementos, que van de porto, mejorando, en una idea, ya más clara, y varios actores, están participando, en ello, por lo tanto, estamos contentos, de cerrar el 2018, con todo lo que se ha, ido informando, de parte, de movilizar carga, por hilo, la hidrovía, las alternativas, portuarias, y el 2019, será, o este diciembre, será para proyectar, la gestión, 2019, quiero agradecerle, David, por habernos acompañado, y bueno, vamos a estar atentos, a esto, que lo primero, que se viene, que es el tema, de la quinoa, ¿no? Exactamente, estaremos atentos, a todo lo que es, quinoa, mercancía importante, que viene de los Estados Unidos, por la hidrovía, entonces, toda esa información, nos está mostrando, que si es posible, movilizar carga, por otros puertos, y se está visibilizando aquello, muchísimas gracias, David Sánchez, gerente ejecutivo, de la administradora, de servicios portuarios, de Bolivia, la SPB, nos ha acompañado,